El otro día escuche que te había gustado el 1, 2, 3 del Grey y quería preguntarte qué tal la parte en la que la chica, presentadora, le da a DJ Mario y Gemita a chuparnos silla de su dedo con toda la baba para terminar chupándose ella su propio dedo XD. No, 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 es que no lo vi entero, lo estuve viendo como, pues como yo veo las cosas, a lo mejor mientras que estoy comiendo algo pues voy pasando y voy pasando el ratón. Esa parte en concreto que me dicen no la he visto, o sea, vi que tenían un plató, estaba guay. A ver, es que no quiero decir un comentario que suene a negativo porque se puede ver como envidia, ¿vale? Yo tengo mucha envidia sana, me encantaría que me dieran un formato así, ojalá. Pero, un momentito, por fa, hemos dicho, hemos dicho, hemos dicho cuánto, 2, 4, 6, 4, ¿no? Hemos dicho. Pero que, aunque Grefg lo hace bien, por supuesto, ¿vale? Yo en ese registro en concreto, en ese formato, pues a lo mejor soy yo por mi edad, por mi quinta o lo que sea, ¿vale? Y porque yo hablo de tele. Pero a mí en ese registro, en ese formato del 1, 2, 3, pues me hubiese cuadrado más alguien más mayor, ¿vale? Es muy jovencillo, Grefg. Grefg lo hace muy bien, ¿eh? O sea, él presentó la gala de los Headland. ¡Ay! Él presentó la gala de los Headland y yo lo vi y dije, hostia, qué profesional presentando el tío ahí delante de tantos millones de personas en persona. O sea, ya no detrás de las cámaras, sino en persona, ¿no? Pero en el 1, 2, 3, a mí a lo mejor me pones a un Auron, ¿vale? Es que Auron no lo veo yo. Se me ha metido un trozo de qué, no sé, de muela. Se me ha roto un poco la muela. Es que Auron no lo veo yo muy televisivo, la verdad. Auron lo veo yo en su setup. No lo termino yo de ver televisivo. Estamos aquí, estamos a punto de hacer la prueba. Borja Navarro, que estás por aquí, gachón, ¿qué haces? Oye, Borja Navarro. Mira a Borja Navarro tragándose el directo y me pone el clip. A ver. ¿Qué va más dulce? ¿Nocilla, vale? ¿Coméis nocilla? Vale, pues eso os va a gustar. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, pues hay que replicar esta pirámide de nocilla aquí. ¿Qué pasa? El formato está perfecto, el formato está de escándalo. Pues que veis que hay tres filas porque las hemos colocado nosotros. Ah, bueno. Y aparte, otra cosa. No sé yo si me termina de cuadrar. O sea, joder, me van a poner verde porque voy a quedar como fatal, ¿no? Criticándolo todo. A ver, no sé qué pensáis. No sé yo si me termina de cuadrar que ahora todos los participantes vayan a ser los streamers del grupo de siempre. O sea, el mismo grupo que hace la serie de Tortilla Land, el mismo grupo que hacen los Hellas, el mismo grupo. ¿Podrían ser personas anónimas? Claro, es que lo que tendría sentido el 1, 2, 3 es que fuesen personas anónimas, ¿no? ¿No? No lo sé. Con infección no te quitan la muela. Pues entonces que no tengo infección, Elisa. ¿No? No lo sé, la verdad. A lo mejor el primero es incómodo. Joder, necesito un caramelo, tío. A lo mejor el primero así como de prueba, pues vale. Pero me cuadraría que el 1, 2, 3 fuera presentado por alguien más puretilla, ¿vale? Más puretilla y que los concursantes fueran por la gente anónima. Digo yo, ¿eh? Digo yo, ¿eh? Pero siempre el mismo grupo. O sea, hacen un Disaster Chef. La misma gente. El mismo grupo cerrado de los streamers entre ellos. Ahora el 1, 2, 3. El mismo grupo. Vamos a ver. Para el Disaster Chef, por ejemplo, sí me cuadra. Porque quieras que no iba ahí... Llama al grupo de siempre, pero de vez en cuando te mete alguno, ¿no? Nuevo. Pero muy poco. Pero hombre, el 1, 2, 3... Es que al final siempre es lo mismo. Lo que cambian es lo que hacen, ¿sabes? Pero al final son los mismos. No salen. Y por eso entre ellos nunca se pelean. Y tienen malos rollos y cosas fuertes, ¿vale? Y aparentan de cara al público que es mentira, que están todos geniales, que están todos bien. Yo ya lo he contado en muchas ocasiones. Entre ellos pasan cosas muy serias y muy fuertes. Y hay algunos que cuando se apagan las cámaras ni se miran a la cara. Están ahí trabajando y ya. Somos muy simpáticos. Y hay una cosa muy importante. Menos mal que no está Ibai. Ibai... Mira, por ejemplo, Ibai... Claro, es que Ibai también es jovencito, en verdad. Lo que pasa es que Ibai parece que tiene 40 años. Pero yo, por ejemplo, a Ibai presentando esto, me hubiera encajado más. Me pega más Ibai. Me pega más Ibai. Gret lo veo yo muy jovencito. Para el formato. No sé. No se lo veo muy niño. Pero que ya os digo que a lo mejor soy yo, desde mi perspectiva de viejo que soy. Nocilla es un mes de nocilla gratis para vosotros. Un mes. Dime tú a mí para qué quiere, DJ Mario, un mes de nocilla gratis. Si es que ya lo tendrá. O sea, DJ Mario pone medio tuit. O sea, se equivoca y pone en un tuit que va para cagarse en los muertos del Choca. Con perdón, con perdón, con perdón. He dicho lo primero que se me va a venir a la cabeza. En un tuit que lo que sea menciona nocilla sin querer y ya tiene ahí nocilla para dos años, si quiere. Se lo paga nocilla. Pero no para los dos, sino uno para cada uno. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, vamos a ver si lo conseguimos, ¿vale? ¿Tenemos tres minutos? ¿Tres minutos? Tres minutos, ¿vale? Vamos a darlo todo por la nocilla. Por la nocilla. ¿Estáis listos? Vamos. Venga, vamos. Tres, dos, uno, tiempo. Al revés. Venga, vamos. Al revés. Al revés. Lo han pillado totalmente, se están copiando totalmente. Cuidado. Y ya está. Muy bien. A ver, ¿estáis contando cuántas hay? Claro, aquí hay una menos. Vale. Hostia, no. ¿Cómo que hay una menos? No, ahí cabe, ahí, ahí, ahí. Venga, 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 que os pides pistas. Y ahora, ahora, así. Ahora al revés. Cuidado. ¿Qué es el momento que me queréis enseñar? ¿De chupar el dedo? Chupan la nocilla en directo. ¿Qué es lo que chupan? ¿Aquí? Es que esto ya está muy complicado. Está complicado, pero lo podéis conseguir. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Ocho, nueve meses gratis de nocilla. Yo creo que en Gemita, yo creo que en nueve meses está muy bien. 30 segundos. No seas avariciosa. No seas avariciosa. Confía. No, es que aquí está muy feo esto. Venga, vamos, chicos. Confía, este ya está. Venga. Venga, toma, Gemita. Va, Gemita, ya está. El último. Venga, 20 segundos, 20 segundos. Menos de 20 segundos. Ya casi lo tenemos. 10, 9, 8, 6. ¿Por qué le ha dado de chupar el dedo? No lo entiendo. No lo entiendo. Ya me han mandado antibióticos, Sara. Si no se me quita el dolor. Pero mientras que aguante con ibuprofeno. Mientras que aguante con el ibuprofeno. No, no, me lo voy a tomar, la verdad. Javi, este programa es muy malo y la presentadora marea. Es que hay cosillas ahí que no me cuadran. Es que hay cosillas que no me cuadran. ¿1, 25? A ver. Estamos aquí, estamos… 5 meses de nocilla. 5 meses. Vamos a por medio año. ¿Qué haces ahí, no? Bueno, la cosa no está siendo tan complicada, ¿no? Un momento. Aquí falta uno, ¿eh? Aquí falta uno. ¿Cabe? Pero hay uno. Toma, ¿quieres nocilla? Venga. ¿Quieres nocilla? Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué ha hecho esa guarrería? ¿Y los otros? ¿Qué hace? O sea, pero no entiendo por qué coño ha hecho eso.